Muy buena tarde, estimado seguidor de Física y Faima. Son las 2.57 del día 12 de agosto del 2019. Y en 1887, en Viena, un día como hoy, bueno, más bien en Austria, pero más bien en el imperio astrohúngaro, nació Edwin Rudolf Josef Alexander Schrodinger, mejor conocido como el Señor de los Gatos, o al menos conocido así por todos los que estamos en Facebook. Mi video será bastante importante, porque será sobre el genio que inventó las bases para la mecánica cuántica, y aparte te voy a explicar otras cositas más. Edwin Rudolf Josef Alexander, pues bueno, nos dio una ecuación de onda que describe el comportamiento de los electrones, y cambió para siempre la teoría cuántica, ¿ok? La ecuación de Schrodinger se basa en el modelo autónomico de Niels Bohr, y en la teoría de la mecánica ondulatoria de Roger. Básicamente, le dieron el premio Nobel en 1933 a Paul Dirac y a este genio y a Heisenberg por la indeterminación de Heisenberg, que está aquí, y bueno, pero voy a continuar hablando de Schrodinger, ¿ok? Claro, te voy a enseñar hoy matemáticas, más bien te voy a enseñar mecánica cuántica con emojis, ¿ok? Espero que lo disfrutes mucho, y también, te aclaro, me estoy muriendo en deberes, la universidad apenas empezó, pero ya empezó muy violenta, entonces, pues básicamente, pues 15 minutos, te voy a hablar de todo lo que sé, o sea, de él, y este, y se va a combinar con esta idea que tengo acá, que es bastante bonita, pero bueno, esto te lo voy a explicar en un momento, este, pero bueno, voy a continuarte hablando de él, fue un físico, también fue algo filósofo, por aquello de las ideas de la vida, publicó un libro muy importante en biología, que se llama ¿Qué es la vida? este, y bueno, aportó a campos de la mecánica cuántica, que básicamente estudia la forma, en cómo la naturaleza, vaya, todo ese rollo de, el observador, si la naturaleza, o sea, mira, una cosa para saber si el gato está vivo o está muerto, es colapsando la función de onda, ¿ok? o sea, sabiendo si el gato está vivo o está muerto, básicamente, pero bueno, este, él fue uno de los genios más importantes, en 1914, le dieron la habilitación, que, básicamente, venía leyendo, que es la máxima calificación académica, que una persona puede alcanzar, en ciertos países, de Europa, y Asia, ¿ok? y es importante porque, curiosamente, él hizo mucho auge en ese tiempo, ¿ok? bueno, después del 6 de abril de 1920, se casa, con, Andemar, y, Bertha, y en ese mismo año, el Rudinger, se convierte en ayudante de Max Wien, en, y bueno, el 20 de septiembre, adquirió un cargo de profesor asociado, eh, y, y, en 1921, se convierte, en, profesor, y titular, ¿ok? en Polonia, pero, tiempo después, este, en enero de 1926, publicó en la revista, Analia, un artículo titulado, Quantis als Eichern der Problem, que es la cuantización, como problema de autovalores, en el que desarrolla, la llamada ecuación de Schrödinger, en 1927, le dan una, bueno, le dan un cargo en la universidad de Berlín, para ocupar la cátedra de Max Planck, por las cosas importantes que estaba haciendo, pero, en ese tiempo estaba Einstein con él, lo curioso de esto, es que, eh, pues ahí permaneció hasta el 33, en 1933, porque después, pues ya sabes, ocurrió todo eso de los judíos, y ya sabes, ¿no? Entonces tuvo que salir de ahí, y en 1944, escribí un libro llamado, ¿Qué es la vida? que de hecho ya hablé de él, este, no hablé de él, hablé de, 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 Boltzmann, de la entropía de Boltzmann, y cómo la interpreto, y cómo se podría decir, ¿Qué es la vida de él? Y de hecho el libro de, de Rodinger es prácticamente lo mismo, parte de Boltzmann, este, y Edwin dice que, hay un gen que concibe a la vida, ¿ok? Este, bueno, en el libro de, ¿qué es la vida? pues tiene un, un análisis, de, negatoentropía, y el concepto de la molécula compleja, de la molécula compleja, con el código genético, de los seres vivos, ¿ok? Ya, este, te digo, es, o sea, la esencia del libro, es que, básicamente, hay un gen de la base de la vida, si no, si sabes, si quieres entender más de esto, ve el video que hice, se llama Boltzmann, busca física de Simon Boltzmann, y te va a parecer, o busca entre mis videos, bueno, y se murió, desgraciadamente, Edwin, el 4 de enero de 1961, de tuberculosis, bueno, este, te voy a hablar, básicamente, de esta ecuación, pero primero quiero, antes de que te venga el madrazo, escucha esta canción, que es una de mis favoritas, ok, creo que ya, mira, antes de empezar, quiero que sepas, que antes de esto, como te digo, ya se había cuantificado muchas cosas, mira, lo que dice Edwin, es sobre la conservación, de la energía, o sea, agarró dos cosas, que es la conservación de la energía, y el concepto de onda, los cuales son, profundamente importantes, de verdad, amo esa canción, así que se me caiga, es solo para escucharla, pero, no quiero que te pierdas, ok, bueno, mira, por una parte, el emoji, que tiene cara de pervertido, es, lo que representa, o sea, de entrada, la primera, que dice, y constante de Planck, y aparece la, la, la deba parcial, con respecto a la deba parcial del tiempo, esa es la evolución del tiempo, ok, mira, en, en, bueno, no tiene mucho que ver, pero, en ecuaciones diferenciales, hay algo que se llama, condiciones de frontera, ok, es como para medir, como evolucionan las cosas, en el tiempo, esta cosa que ves ahí, que se llama así, este, que dice, bueno, que está después, es la función de onda, ok, y bueno, esto es igual, a la energía cinética, más la energía potencial, la energía cinética, es el emoji pervertido, y la energía potencial, es el emoji, ya satisfecho, y relajado, entonces, la función de onda, con respecto a, así, la función de onda, y la evolución del tiempo, es igual, a la energía cinética, más la energía potencial, según yo, tenía otro, otra foto, pero ya no la encuentro, pero igual lo hice yo, no aparece, por alguna extraña razón, pero bueno, en algún determinado tiempo, este, como te digo, por sus grandes avances, en la ciencia, a estos dos genios, les dieron, el premio Nobel, y lo más curioso, es que cuando lo fueron a recibir, mira, Dirac era uno de estos hombres, muy brillantes, pero muy, muy tímido, que tiene, Einstein decía, que tenía una enfermedad, una timidez enfermiza, en el viaje, fueron, Rodinger, Poudirac, y Heisenberg, el principio, la determinación de Heisenberg, en Estocolmo, bueno, Edwin y Rodinger, llevó a su esposa, porque vergas, y Dirac y Heisenberg, llevaron a sus mamis, es bastante bonito, porque esto fue cierto, que es interesante, cómo interactuó, con los géneros, pero te estoy hablando, de pesos pesados, o sea, literalmente, lo que te estoy diciendo, la ecuación de Rodinger, bueno, más bien, la función de onda, se relaciona, con la indeterminación, de Heisenberg, ok, la cuestión, la curiosa acá, es que nosotros entendemos, y conocemos, la probabilidad, de que una partícula, tenga cierta posición, para un dado, para un tiempo determinado, pero no tenemos, ni idea, cuál es, el movimiento, ni cuál, ni cuál es la posición, del electrón, ese es el gran problema, de la física actual, y del tiempo, y la mecánica, cuando, bueno, Heisenberg, con el principio, de indeterminación, cuántica, da algo, mediante matrices, y la diferencia, Anthony Rodinger, es que Rodinger, predice, los niveles, de energía, del átomo, del hidrógeno, mediante esta famosa ecuación, ok, o sea, llegar a, a conclusiones similares, y por eso, les da la idea, de la nueva, y Dirac, bueno, todos sabemos, las simetrías de Dirac, las matrices de Dirac, bla, 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 pero, en general, es importante, por la, la dualidad onda corpúrpula, ok, eh, si, o sea, el colapso de la onda, es igual a las ondas de materia, ok, que son partículas pequeñas, de energía, o sea, los electrones, en realidad, hay algo que quería decirte, a Rodinger, no le gustaba mucho, la interpretación, que se le da, a la mecánica cuántica, Heisenberg, por su parte, decía, que si entendías, la constante estructura fina, entendías, toda la mecánica cuántica, el cual, como sabes, el canal de física, y Feynman, en YouTube, su única, su única función en YouTube, es entender la constante estructura fina, mediante los derramas de Feynman, todavía no hemos llegado a eso, porque, no hemos crecido casi nada, tenemos muy pocos suscriptores, pero, me encanta, los pocos suscriptores que tengo, son los mejores, así que, si Dios me dijera, quiere que, bueno, más bien, si el electrón me dijera, porque, lo que dice Rodinger, es que Dios, sí juega los dados, ¿te acuerdas que Einstein, decía que Dios, no juega los dados? porque a Einstein, le gustaba esta idea, me gusta observar, que la luna está ahí, solo si, me gusta observar, que la luna está ahí, si la miro, entonces, bueno, Bohr le contesta a Einstein, deje de decirle a Dios, que hacer, que hacer, ¿no? Él dice, que Dios juega los dados, ¿no? Pero, este, la mecánica cuántica, le dice que no, lo curioso es que, Einstein se contradice, porque él, puso los postulados, que es el, el efecto fotoeléctrico, con el cual le dan el premio Nobel, y curiosamente, el premio Nobel, por el cual le dan a Einstein, es la base de la mecánica cuántica, pero bueno, este, el mundo es muy irónico, bastante irónico, en serio, o sea, yo siento que incluso, Einstein era así, por alguna razón, pero bueno, no importa lo que yo quiera, bueno, en la caja de Rödinger, pues ahí se dice, que hay un gas venenoso, que el chinguelo, porque está vivo, o si el chinguelo, está muerto, pero lo curioso acá, es que la observación, es lo que obliga a la naturaleza, a colapsar, si existe, o si no existe, entonces, aquí las preguntas son dos, ¿qué es el colapso de la realidad? y ¿quién nos observa a nosotros? porque en realidad, si el gato está muerto, es si colapsa la función de onda, y ya no vemos nada, pero bueno, como te digo, hay mucha relación, entre la mecánica cuántica, y otras cosas interesantes, pero hoy en general, era solo hablarte de, un genio este que nació, y como sabes, física y fan man, más bien, yo subo un video, cada que un genio cumple años, yo no sé si esto se va a mantener, de verdad, el video de hoy, ni siquiera, no lo podía hacer, porque tengo, de verdad, me estoy ahogando en deberes, o sea, literalmente, me estoy ahogando en deberes, tengo muchas cosas, la escuela me está aplastando, pero bueno, yo creo que 15 minutos, pues no es nada, ¿no? de algo que igual que iba yo a contar, o sea, probablemente ya te lo he contado en Facebook, pero pues, te lo cuento más en un video, yo no sé, yo no sé, qué tan familiarizaron ustedes, o qué te parecen estas cosas, tú crees, o sea, te pregunto, ¿la luna está solo sin amigas? ¿la luna existe solo sin amigas? ¿tú estás vivo solo porque alguien te está viendo vivo? o sea, la idea de que el gato se muere, y no se muere, pues es solo si la naturaleza, nos obliga a ver, el colapso de la función de onda, ¿ok? o sea, la observación de si el gato está vivo o muerto, tiene que ver, con si colapsa el gato, o sea, si el gas venenoso, lo percibe el gato, o si yo percibo que el gato se murió, es muy interesante esto, porque da paso a una superposición de estados, a un estado definido, que se produce como una consecuencia, del proceso de medida, y no puede presidirse el estado final del sistema, solo la probabilidad de obtener cada resultado, que es, este, bueno, he hecho muchas publicaciones sobre eso, la neta no me va a dar tiempo, ya se va a acabar los 15 minutos, y la verdad que bueno, porque voy a poder hacer mi tarea, este, y en general es tu día, todavía tengo clase de hecho, pero, pues, vine rápido a hacer el video, y pues, a hablar contigo, y este, y gracias por verlo, eres lo mejor que ya pasó al universo, por el simple hecho de que, no sé quién eres, pero le das me gusta al video, siempre que se sube, gracias.